Hola muchachos de Aventurera, les presento nuestra meta de hoy Hoy vamos a hacer la cumbre al Rumiyaui Estoy como que media hora caminando Este es mi segundo intento a la cumbre al Rumiyaui La mesa anterior Justo antes, creo que por allá abajo ya me dio cerroche Pero ahora solo necesito agua por el momento Vamos a llegar a la parte norte Y es la más alta Voy despacio Ve las partes que son opinadas Las cuestas Y en donde está planito, trato de caminar rápido Para no separarme mucho Ya llegamos al Arenal En hora y media Estoy emocionada Estoy orgullosa de mi Porque a la vez anterior me hice 3 horas hasta acá Y ahora, a la mitad del tiempo Ya nos falta Un poquito Creo que el Arenal es la parte más complicada Porque si te jalo Ya esto es lo que nos falta para la cima O sea, acá Vamos a ir por ahí Y ya nos falta poco Y ya nos falta poco O sea, parece que ya no llegamos Pero no llegamos Estamos en el Arenal Aquí sí es recomendable usar los cascos por las piedras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias!